Y hola que tal ranitas del canal Aquí Capri en un nuevo video para ustedes Hoy vamos a ver un increíble video Donde os va a mostrar Varios fails en un minuto Que uno los ha tenido en Minecraft O ha llegado a tener alguno de estos, vale Así que, vamos a verlos juntos Ok, vamos con la intro Ya Ok, ok empezamos en Sky Vlog No, no, el creeper El diamantito A ver, saco si yo un puente No me ha pasado eso Oh, la redstone Los esqueletos Oh no, no, no La contraseña Oh, los ratoncitos No se como se llama Oh, java No, no Y eso El pin, nunca carga el pin Eso me ha pasado Uff A ver Oh, las cosas Se le quemó Se ahogó A ver Oh no El pin Oh A ver ¿Qué me supongo de hacer A ver, a ver ¿Dónde pega? El lag Típico lag Ay, no Por eso un malo picaraba A ver Es para ir F por el park A ver Ay, no El portal Uy, ay Eso, o sea Usé Con las vallas La casa No 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 ¿Cuánto Tampoco de hacer No El lag Buah F El lobo Oh no ¿No lo quiso? El diamante No La bruja No puede dormir Porque hay monstruos Hi, welcome to Minecraft Y bueno Ragnitas Aquí el video de hoy Eh, comentenme Que Cuantos De esos Faces Has tenido Has tenido Y cuáles son Porque quiero saber Cuáles son los Faces Que ustedes han Ha tenido Yo he tenido Casi la mitad De De esos Guah Sobre todo De los creepers Los creepers Siempre están Jodiendo la vida Por todos lados No lo dejan A uno Tranquilo Así que Comenten eso Dejen su like Eh, no olviden Compartirlo también Con tus familiares Perro, gato Con tus amigos Con todos los que tú quieras También suscríbete Para ser más ranita En el clan ranil Y bueno Nos vemos en el siguiente video Se me cuidan Bye bye